Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, aquí podemos ver la primera imagen del piloto español Carlos Sainz Jr. posando con su nuevo trajente y flama del equipo Renault como sabemos, el piloto español visitó la sede del equipo francés en Enstone, en Inglaterra para conocer de primera mano a su nuevo equipo antes de que debute este fin de semana en el Gran Premio Estados Unidos en Austin, en Texas y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, que a mi fuera, chao